Por tanto, yo te pido que junto con Xochitl vayamos por este nuevo México espectacular que nos espera en el año 2024. Xochitl se ha ofrecido para formar este Frente Amplio, para darle contexto y para poder utilizarlo como una herramienta y un instrumento de verdadero cambio en nuestro país. Hola, ¿qué tal queridas amigas y amigos de todo México? Hoy tengo excelentes noticias para todos nosotros. Se ha configurado ya un Frente Amplio por México. ¿Qué quiere decir esto? Un Frente que nos representa a todos los que creemos en la democracia y la libertad, a todos los que queremos un México mejor y mucho más exitoso, a todos los que queremos un sistema educativo de vanguardia, lleno de tecnología, lleno de principios, lleno de valores, a todos quienes queremos un sistema de salud ahora sí verdaderamente como un sistema que realmente nos dé a todos una verdadera representación. Esta es la gran noticia y esta gran noticia nos abre las oportunidades a cada una y a cada uno de nosotros. Por primera vez estamos hablando de un Frente Ciudadano. Por primera vez estamos hablando de relegar de alguna manera a los partidos políticos y poner al frente al ciudadano, a la ciudadanía y este movimiento, este gran frente amplio por México. La noticia es excelente pero requiere de ti. Sin ti esta noticia no tiene valor alguno. Por tanto yo te pido que junto con Xochitl vayamos por este nuevo México espectacular que nos espera en el año 2024. Xochitl se ha ofrecido para formar este frente amplio, para darle contexto y para poder utilizarlo como una herramienta y un instrumento de verdadero cambio en nuestro país. Por esto se abrió una plataforma para que te registres y con esto puedas votar, ser parte de este movimiento, ser un ciudadano responsable, que quiere a su familia, que quiere un cambio, que quiere un México mejor. La plataforma de registro es elfrenteamplioporméxico.org.mx Es tu gran oportunidad. Utiliza esta plataforma. Repito, frenteamplioporméxico.org.mx Ahí tendrás todas las instrucciones y guía para que quedes registrado. Vamos todos por México. Vamos a ganarnos el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Vamos a construir una gran nación como todos los merecemos. Espero pues tu registro. Ya estoy registrado. Ya estamos todos registrados, pero faltas tú. Anímate, éntrale y sé parte de la historia de este gran país. Lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora. Bueno, porque me gustaría hasta, no sé si ahora, pero más adelante, para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además, una injusticia, un afán de culparme. Bueno, me gustaría hasta repetir lo que dije, nada más les pido a los del tribunal que me permitan, a ver si puedo repetir lo que dije, para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género. Yo recuerdo que lo único que planteé fue de que la señora, siendo autoridad, recibió contratos, siendo autoridad como delegada y siendo senadora, que también es autoridad, en nueve años, por cerca de mil quinientos millones de pesos. Y hace unos días añadí de que de esos mil quinientos millones de pesos de contrato, el 70% los recibió su empresa de desarrolladoras inmobiliarias que tienen su domicilio fiscal en la delegación Miguel Hidalgo, donde ella fue jefa de gobierno, jefa delegacional. Eso fue lo que dije. Es previo a que usted diera a conocer los contratos, fue de las mañaneras del 10, 11, 14, 17. ¿Qué dije entonces? Cuando usted mencionaba que era la candidata de un grupo, de Claudio X. González. Ah, pues tampoco mentí. Tan es así que son los que la apoyan, Claudio X. González, Fox, nada más que ya lo silenciaron, porque él sostuvo, ¿se acuerdan ustedes?, de que al ganar Xochitl se iban a quitar los programas sociales, los programas del bienestar y ese dominio público que se inició toda una campaña en medios de comunicación, Ciro, todos, 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 apoyándola. Y que el jefe de todo el grupo es Claudio X. González y fue el que los unió y fue el que decidió apoyar a la señora Xochitl. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué violencia puede ser? ¿Conciera con lo que hizo la directora de las mujeres en el debate político, las mujeres tienen que aguantar para que? No, 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 eso no, no, yo, este, no uso esos términos. Yo lo único que puedo decirles es de que quien participa en la vida pública, pues tiene que rendir cuentas, tiene que ver transparencia, esto no tiene que ver con géneros, es todos tenemos que informar, pues por eso se dan a conocer los bienes que uno tiene, pues por eso se dan a conocer los bienes que uno tiene. Para eso está el aparato burocrático. que crearon que se llama INAI, el Instituto de la Transparencia, resulta que el Instituto de la Transparencia, pues no dice nada, porque hay un contrato que le dieron a la empresa de la señora Xochitl, los del Instituto de la Transparencia, ojalá y ellos nos expliquen en qué consistió el contrato. O sea, es que están muy, muy sensibles, ni modo que no vamos a hablar de los asuntos públicos, no se puede uno meter con la vida privada, eso es hasta de mal gusto, pero si somos funcionarios públicos, tenemos que actuar con transparencia. ¡Gracias!